Avanza Gianni, apertura sobre la derecha, va a llegar Vallejos, por la misma viene para Angelini, va al piso, no podía pillar, va a sigue a Angelini, buena mague, se metió dentro del área Angelini, buena la habilitación para Gianni, tiró, ¡GOL! 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 También ya gusta, que liquida la historia, sufrió más de la cuenta, pero sobre el final llega la brisa de aire fresco, para el equipo de Pololo Prat, una jugada fantástica del topo Angelini, que se vistió de estratega, un firulete, una mague para acá, para allá, y el pase filtrado mágico, para que defina Gianni, no se puso nervioso, ante la salida desesperada del arquero Chiapa, definió el primer palo, el arquero se comió la mague, fue al segundo, lo liquida Bellavista, llegando al cierre, 47 y medio, Bellavista 4, Alvarado 12. Definición con alma de delantero, para Gabriel Alejandro Ianni, con una excelente asistencia y jugada dentro del área, dentro del rectángulo mayor, del topo Angelini, tiene pivote...